¡Suscríbete al canal! Ayer te vi, caminabas triste, morena linda Tu sombrero blanco, tu bolso de palma y tu lindo caminar Yo te saludé, apretaste el paso y entre la gente yo te perdí ¿Yo qué puedo hacer, morena de mi alma? ¿A quién me voy o no más tú faltas? Tengo que encontrar estos sedimientos Para que me quites este sufrimiento Ante ayer te vi, caminabas triste, morena linda Tu sombrero blanco, tu bolso de palma y tu lindo caminar Yo te saludé, apretaste el paso y entre la gente yo te perdí ¿Yo qué puedo hacer, morena de mi alma? ¿A quién me voy o no más tú faltas? Tengo que encontrar el procedimiento Para que me quites este sufrimiento ¿Yo qué puedo hacer, morena de mi alma? ¿A quién me voy o no más tú faltas? Tengo que encontrar el procedimiento Para que me quites este sufrimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!